Buenas amigos y amigas de Energía Solar Mir. En esta ocasión nos encontramos instalando en Barablanca. Ahí vemos a los muchachos cargando los paneles. Este sistema es para darle electricidad a varias cabañitas. Ahí las van a ver. Ahí hay una. Más allá del otro lugar hay otra. Aquí el lugar se llama Vistas del Cielo para que lo busquen ahí por internet. Y don Carlos va a estarles dando precios y recibiendolos ahora que ya tiene su electricidad. Ahí podemos ver están instalando los controladores de carga, el inversor. Todo esto es para alumbrar las cabañitas y que tengan ahí un tomacorriente y puedan hacerse algún cafecito. Recuerden, somos Energía Solar Mir. Ya lo traje. Vamos a cada rincón del país. Ese es más fuerte. A cada rincón del país. Cualquier duda o consulta nos las pueden escribir en los comentarios y el técnico con muchísimo gusto va a estarles respondiendo. Ahí podemos ver el banco de baterías. Y ya ahí está terminada la instalación. Son tres paneles de un lado, tres paneles del otro, total seis paneles. Recuerden, Jesús les ama mucho. Regresa del cielo y no se marquen, no se marquen. Esperen al Señor Jesucristo regresar del cielo. Muchas bendiciones para todos. Gracias. Gracias por ver el video.